La verdad es que yo no duermo mucho. Anoche, por ejemplo, apenas pegué ojo a fuerza de oírte andar de puntillas en plan de elefante. ¿Con qué diálogo de novela rosa? ¿Te crees que soy idiota? Era un diálogo falso para tenerte distraído mientras conspirabas por cada línea escrita. Y tengo otra en el cerebro. Voy a tomar esta mierda cuando me vaya de aquí. Antes que nada me presento, represento todo lo que nace desde dentro. Desde el doble bombo a melodía a medio tempo. El grupo para mí no tiene secretos, no he venido a competir con nadie. Solo a plasmar versos inquebrantables. Suena crack mi rap en el track cuando escupo cuatro verdades. Así que aparta con tu mierda de gangsta. Aquí la puta realidad es la que manda. Sacando esta mierda adelante. Con ayuda de colegas y la bendición del under. Llego pronto, llego tarde. Sueno gordo, sueno grande cuando la conciencia me arde. Así que de ti yo me cuidaría. Porque hemos llegado para hacer criba. ¡Fuck up! No penséis que estas cajas están vacías porque van precintadas. Solo los de pompas fúnebres venden cajas sin llenar. Y aunque viendo las pintas que tenéis algunos, ganaría más pasta como enterrador. Vamos preparando el material para la fiesta. Se va juntando la peña selecta. Conecta materia cerebral con buena hierba. Litros para tener la garganta fresca. Y lo que resta es disfrutar de esta obra maestra que estamos a punto de crear. Nos sobra modestia para dar y regalar. Buena crema al paladar. Toma, tengo, ¿quieres mal? No te vayas a quemar, chaval. Apunta la receta de la abuela. Le pega el beat en las zetas. Esencia pura del noventa. No queda pregunta sin respuesta. El rap protesta, representa. Y no te digo que no tengas estilo. Pero la imagen va detrás del contenido. Así que asúmelo. Solo vais de Giggolo. Y aún os queda muy lejos la esencia del hip hop.